Durante todo el mes, el Señor por medio de sus siervos nos ha guiado a meditar en la Palabra y en cómo nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, debe estar acorde a lo que la Escritura dice. Y yo tengo el privilegio de poder compartir este último domingo de julio de este tema tan importante. Vamos a hablar de sanar las heridas del corazón. El Señor quiere hablar más de esto y por eso antes de comenzar, yo quiero ya que llorar, decir dos cosas muy breves, no son avisos. Primero que cada vez que la Palabra se abre, en este ámbito, un día domingo o cualquier otro día, debería generar en nosotros un doble sentir. El primer sentir que deberíamos tener es un sentir de temor. Deberíamos tener al clave de Dios. No un temor que nos haga huir, no un temor que nos haga quedarnos en casa. Ese temor que tiene que ver con que el libro que se va a abrir no es un libro más. Con que el mensaje que se va a escuchar, sin importar quién sea aquel que lo dé, que esté parado en este lugar, no es un mensaje más. Y si no recuperamos, si no volvemos, si no mantenemos este sentir bíblico y correcto, va a haber algo que nos estará faltando en la vida. Y estaremos en un montón de reuniones y en un montón de ministerios y en un montón de conferencias o de jornadas, pero habrá algo en el corazón que no estará alineado con el deseo de Dios. Debería haber temor cada vez que se abre este libro. Debería quedar todo en pausa, que está en baño. No sé si el mate, la charla, pensar que voy a comer, todo debería pasar a un segundo plano. Debemos entender que el autor de este libro es aquel que hablaba desde el monte y el pueblo de Israel le dijo, no podemos oír más su voz, no queremos acercarnos más. Bueno, hoy por hoy estamos en otra dispensación. El Señor nos invita a acercarnos al trono de su gracia, pero deberíamos tener esa actitud de temor en el corazón. Otro sentir que deberíamos tener, y ya luego oramos y comienzo, deberíamos estar en expectativa cada vez que se abre este libro. ¿Qué dirá Dios? ¿Qué tendrá Dios para decir? No para buscar un cuaderno o un papel. Está muy bien que usted lo vuelque en un cuaderno o en un papel. ¿Qué tendrá Dios para decirnos para transformar nuestra vida? ¿Qué tendrá Dios para decirme hoy, domingo 29 de julio, para que mi vida cambie? Para que mi familia cambie. Para que mi matrimonio cambie. Para que mañana es lunes y empiezan las clases y vuelve a girar esta rueda que parece que nos lleva todos los años a la cosa sea distinta. Porque nada ha cambiado, pero el Señor ha hablado y ha sanado las heridas del corazón. Pensando en estos dos conceptos vamos a orar al Señor. Amado Padre, necesitamos de ti, de tu palabra, de tu espíritu, de tu presencia. Estamos ante tu trono, nuestro Dios, en expectativa. Amparados y aferrados a los méritos de Cristo. Buscando escuchar tu voz, no como una reunión más. Buscando escucharte, Padre, para que tú nos sanes. Porque hay heridas en el corazón, Padre, y solo tú puedes sanarlas. Padre de Dios, recurrimos a ti como médico perfecto en esta mañana. Para que tu gracia, tu palabra, tu espíritu, haga esa obra que solo tú puedes hacer. Guárdanos de nosotros mismos, Señor. Perdona nuestros pecados. Quita cualquier cosa que destruya nuestra comunión contigo. Necesitamos de ti. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre y en el mérito de Cristo Jesús. Amén. La primera parada de nuestro viaje es 2 Timoteo capítulo 4. Si abrís tu boletín vas a ver que el mensaje está dividido en dos. ¿Y sabés por qué está dividido en dos? Porque cuando pensamos en heridas del corazón, vamos a intentar abordar este tema desde dos conceptos o desde dos aspectos. Hay veces que hay personas que lastiman nuestro corazón. Por eso si mirás allí la parte izquierda del boletín, una vez que lo abrí, dice heridas ajenas. Eso es cuando tu corazón o el mío es lastimado por alguien. Eso es cuando tu corazón o el mío es marcado y va quedando allí. Claro, podemos hablar de las heridas del corazón y que no venga aquella canción infantil, ¿no? Vos te la acordás, no la vamos a cantar. Pero decía el programa, tengo el corazón con qué. Y yo sé que la recordamos un poco con... Algunos la recordamos pensando que jóvenes éramos. Y otros la recuerdan, ah, esa canción, ¿te acordás? No es un juego que nuestro corazón esté lastimado. Y cuando llegamos a 2 Timoteo 4, a mí me gustaría poder leer la escritura del verso 9 al verso 18. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 4. ¿Procura venir pronto a verme? Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, que le siente fuera al Asia, y quito a Almacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A ti, Kiko, le envié a eso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, verso 16, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda hora mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo va a escribir su última epístola. Vos tenés que entender al leer 1 Timoteo capítulo 4 que nos estamos acercando al final de la vida de un cielo de Dios. No sólo al final de la vida de Pablo, sino a un final que él, a esta altura de la vida, sabía. Muchos opinan que el Señor le había revelado que esta vez el fin se acercaba. Y llegando hoy en estos últimos conceptos, en estos últimos párgrafos de la vida del siervo, vamos a ver cómo varias personas han herido su corazón. Fíjate lo que dice el verso 10. Dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Dice el verso 14, Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. Dice el verso 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Ahora, vos llegás a este punto final de la vida de un siervo como Pablo y él va a mostrarnos algo que es una realidad en nuestras vidas. Las personas vienen en nuestro corazón. Y yo hiciera, no lo voy a decir, pero si yo hiciera alguna pregunta para que vos levantes la mano y alguna de las preguntas fuera, ¿quién alguna vez te ha lastimado? ¿Quién no levantaría la mano? ¿Quién no ha recibido en su corazón heridas ajenas? Mirá, en esta primera frase también me gustaría que podamos, en la luz de la palabra, buscar al médico perfecto para que nos enseñe algunas de las cosas que el Padre aprendió. Fíjate la primera, dice el verso 10 y 11. Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, el Crescente fue a Galacia y Tito de Almacia. Solo Lucas está conmigo y dice el verso 11. Toma a Marcos y trae contigo, porque me es útil para el ministerio. Ahora, hermano, yo sé que aquí hay muchos nombres, pero antes de desarrollar este primer concepto, necesito que pongas algo en 2 Timoteo y me acompañes a Hechos capítulo 15. Acompañame, poné algo en 2 Timoteo y vamos a Hechos capítulo 15. Es muy importante que leamos este pasaje antes de este primer concepto, de esta primera enseñanza. Dice Hechos capítulo 15, verso 36. Después de algunos días, Hechos 15, 36, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Saben qué es este versículo? Este versículo es la charla entre dos amigos, compañeros de milicia, compañeros de ministerio como Pablo y Bernabé, que acababan de terminar hace un tiempo el primer viaje misionero de Pablo. Viste que en la Biblia tenemos viajes misioneros de Pablo, sobre todo relatados en el libro de los Hechos y de las Epístolas. Luego del primer viaje misionero, Pablo y Bernabé llegan al lugar de donde habían salido, Antioquía, y están ahí charlando luego de un tiempo, y le dice Pablo en el verso 36, vamos a visitar a los hermanos otra vez, ¿saben qué le está diciendo? ¿Hacemos el segundo viaje misionero? Verso 37. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobre el nombre Marco, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y acá explico algo que quizás sepas. Primer viaje misionero llevan a un joven, este joven se llamaba Juan Marcos, llegan a una ciudad, le llevan a una isla, se pone medio complicada la cosa, y ¿sabés qué dice Juan Marcos? Uh, mirá, me di cuenta que no le dije algo a mi mamá que le tenía que decir, y se va, los deja solos. Continúan Pablo y Bernabé con este primer viaje, llegan a su iglesia local, pasa un tiempo, están planeando el segundo viaje, ¿sabés qué dice Bernabé? Yo quiero llevar a Marcos. Y Pablo le dice, para acá, ¿vos querés llevar a la iglesia que nos abandonó? Continúa la escritura, verso 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el mundo del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre, y Pablo cogiendo a Silas, salió encomendado con los hermanos, a la gracia del Señor. Vuelvo a Segunda Timoteo, mientras vos volvés también a Segunda Timoteo 4, cierro la historia de Hechos 15. Bernabé, ¿sabés qué hizo? Se fue de viaje misionero con quién? Con Marcos. ¿Sabés qué dijo Pablo? Yo no voy con Marcos, me llevo a Silas, y se fueron para otro lado. Vos tenés que entender que cuando leemos el nombre Marcos, pero un hombre más en la vida de Pablo, vuelvo a leer Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Primera enseñanza. ¿Han herido tu corazón? Lo primero que tenemos que aprender es que no debemos etiquetar a las personas. Voy a decirlo nuevamente, porque es una palabra tan común que quizás no entiendas el valor de esta enseñanza. No debemos etiquetar a las personas. Marcos había sido un problema para Pablo. Tan grande problema que su compañero de milicia, Bernabé, había decidido salir con él, irse de viaje a otro lado. Y el segundo viaje misionero, obviamente estaba allí la soberanía de Dios, Pablo lo hace con Silas en otra dirección. Llega el final de la vida. Pablo está a punto de partir a la presencia del Señor. Demas le ha desamparado. Y dice el verso 11, Mirá, Lucas está conmigo. ¿Sabés qué quiero? Yo quiero que traigas a Marcos. Y ahí es donde vos y yo deberíamos detenernos y pensar ¿cuál es nuestra actitud con aquellos que nos han fallado? ¿Cuál es esta actitud que a veces el corazón del Hijo de Dios o de la Hija de Dios anida, que tiene tan poco que ver con Dios? La pregunta que me hacía leer este texto es ¿por qué Pablo tuvo esta actitud? Y no tengo dudas que aquí el ejemplo a Silenio es Pablo. Es el Señor en su gracia orando, perdón, en el corazón de este hombre y dándole esa gracia, repito, que él jamás hubiera tenido para con alguien que le había fallado. Ahora, fíjate, cuando estoy en 2 Timoteo, te invito a que busquemos 1 Timoteo capítulo 1, verso 12, y dice así, porque creo que aquí hay una explicación de por qué el apóstol Pablo aprendió a no etiquetar a las personas. Dice 1 Timoteo 1, verso 12, por lo cual, asimismo, padezco esto. Perdón, 1 Timoteo capítulo 1, estoy leyendo 2. 1 Timoteo capítulo 1, verso 12, Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por lo fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sino antes blasfemo, perseguidor, injubiador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Mirá, en mi casa, al lado de la cocina, hay un pizarrón, donde generalmente escribimos versículos. En la época laboral es un pizarrón que está más captado por mi esposa estas dos semanas que no di clase. Ella me dijo, ¿me capturaste el pizarrón? Uno de los versículos que estuvo presente, o mejor dicho, una porción que estuvo presente en estos días, fue la primera parte del verso 14, la primera Timoteo capítulo 1, 14, la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Te han fallado? La gracia de nuestro Señor debe ser más abundante. La gracia de nuestro Señor debe llevar al pueblo de Dios a no etiquetar a las personas. Lleva el corazón del apóstol, ese apóstol que se había separado de su compañero del alma, Bernabé, a decir al final de su vida, quiero que traigas a Marcos. Por eso, hermanos, es el principio del recorrido, y yo no quiero tomar demasiado tiempo. Van a ser paradas breves, la primera ante las heridas ajenas del corazón. Es que no debemos etiquetar a los demás. Es que debemos entender que así como la gracia obró en la vida de Pablo, podría obrar en la vida de Marcos. Así como la gracia de Dios ha obrado en mi vida y en la tuya, puede obrar en la vida de aquel que nos ha fallado. Yo me confieso un inexperto con la tecnología. No suelo usar muchas cosas. Hasta me quieren poner el micrófono y quiero a la pared. Porque mi esposa siempre me dice con amor. No, vos sos un viejo. Pero imagínate que en esta mañana yo dijera, ¿sabés qué? Voy a poner un video, elegimos al azar, el video de un hermano, de una hermana que está aquí, y vamos a poner aquí todos sus errores. Vamos a poner aquí todos sus pecados. Vamos a poner aquí todas las veces que ha herido alguien. Porque eso es lo que este hermano es. Yo quiero decirte algo que va en la dirección opuesta. La gracia del Señor nos debe llevar a no etiquetar a los demás. ¿Sabés por qué? Porque Él no lo hace con nosotros. Y en esta mañana de frío, de julio, de lluvia, ¿viste cuando llueve tantos días? Parece que hay una nube gris sobre la vida. No es casualidad que el Señor haya decidido que terminemos julio hablando de sanar las heridas del corazón. Por eso el primer concepto es no etiquetar a los demás. Segundo concepto, verso 16, voy mucho más rápido. Dice la Escritura, en mi primera defensa, dice el apóstol Pablo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Mirá lo que dice aquí, no les sea tomado en cuenta. Primer concepto, no etiquetar a los demás. Segundo concepto, bien fácil, bien sencillo, no lleves la cuenta. Claro, la palabra nida significa hacer un inventario. No hagas un inventario de lo que te han hecho. Hermano querido, no se puede vivir así. Yo voy a hacer solo un comentario de esto. Hace muchos años que he dejado a jugar al fútbol, muchos años. No, si no, pero yo no, no, hace muchos años que he dejado a jugar al fútbol. Por más que entre a una cancha, ya he dejado a jugar al fútbol. Yo siento como si me hubieran atado una silla en cada pierna, un hongo de estos, ¿viste los hongos que a veces me tenés que mover? Y me lo hubieran puesto acá. Y me dicen, dale, ¿qué tal a jugar? No, no, no puedo. A veces pienso y le digo al Señor, como dijo el apóstol Pablo, ¿quién me llorará de este cuerpo de muerte? Uno no puede jugar, ni ser libre, ni vivir con tanto peso. Ahora, olvidate del fútbol y del efecto sencillo cuando vas llevando la cuenta de lo que te han hecho. Es vivir en esa misma esclavitud. el apóstol Pablo sabés que iba a decir a mí me abandonaron todos y en mi primera defensa no estuvo nadie pero yo quiero decir algo al llegar tan cerca de mi muerte no les he tomado en cuenta ir mirando el ejemplo que por la gracia del Señor enseña mucho más que las palabras voy a repetirlo el ejemplo que por la gracia del Señor enseña mucho más que las palabras vos decís por qué mirá, voy a confesar que llegué este domingo a este lugar me senté ahí empecé a cantar las canciones empecé a orar por la predicación y este concepto no estaba en el mensaje pero yo necesito que pongas algo y que tengas en mente la frase de 2 Corintios 4.16 y me acompañes a leer un versículo en el libro de los Hechos acompañame, Hechos capítulo 7 porque digo qué milagro la gracia de Dios llevando a que se impriman en nuestro corazón ejemplos que valen mucho más que palabras en Hechos capítulo 7 Saulo era un joven Saulo era un joven inconverso Saulo era un joven religioso que se dedicaba a estudiar la escritura y ser una autoridad en el Sanedrín judío en Jerusalén era un hombre celoso de la ley era un hombre que cuando la iglesia comienza probablemente haya sido uno de los más crueles perseguidores en Hechos capítulo 7 la iglesia incipiente va a tener un hombre que el Señor levanta con poder ese hombre se llamó Esteban ante la predicación de Esteban los religiosos reaccionan y deciden matarle y luego de dar uno de los armones más largos y con más contenido de las escrituras Esteban al borde de la muerte dice en Hechos capítulo 7 versículo 60 Hechos 7, 60 y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmiendo y vos decís pero escuchame Nacho no entiendo cuál es la relación entre Esteban y Samuel mirá verso 8 perdón capítulo 8 verso 1 y Samuel consentía en su muerte no puede evitar hermanos pensar que aquellas palabras que el Señor hizo que Esteban pronunciara al borde de la muerte en Hechos capítulo 7 versículo 60 y que Saulo siendo un joven escuchó fueron las mismas palabras el apóstol Pablo dijo casi casi en cerrar su vida en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon no les he tomado en cuenta que bendición que la gracia de Dios nos permita quemar esas listas que nuestro rencor muchas veces ha hecho voy a decirlo de nuevo que bendición que la gracia de Dios nos permita quemar listas que nuestro rencor muchas veces ha confeccionado no podré vivir con rencor Juan no podré vivir anotando lo que te han hecho no podré vivir llevando la cuenta porque heridas ajenas al corazón va a ver constantemente mirá yo no descubro nada si te digo que con 16 años de casado sin duda a la persona que yo más le he fallado es a mi esposa y a mis hijos claro primero el que más le he fallado sin duda es el Señor que bendición que Él pueda volar en tu corazón y en el piso para que ante los demás no les expliquitemos no llevo la cuenta termina esta primera parte y dice el verso 17 necesito alerta el 16 2 Timoteo 4 16 en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon no les he tomado en cuenta dice el verso 17 pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen así muy librados de la boca del león en primer lugar no etiquetar en segundo lugar no llevar la cuenta en tercer lugar no olvidar vos decís no, pará, pará ¿cómo me vas a decir que el tercer concepto es no olvidar? parece contradictorio yo quiero decirte algo no solo no es contradictorio sino que es complementario vos y yo no debemos etiquetar a los demás debemos entender que la gracia de Dios da oportunidades y que aquel Juan Marcos que te abandonó en el primer viaje misionero puede ser útil para el ministerio y podés querer verlo no tenemos que llevarla a cuenta ¿sabés por qué? porque las listas que nuestro rencor ha confeccionado lo único que hacen es amargar la vida por eso hay que permitir que la gracia pueda limitar clavarnos a la cruz pero no debemos olvidar ¿qué es lo que no debemos olvidar? pero el Señor estuvo a mi lado ¿sabés qué curioso de esta palabra está en el griego? es la misma palabra no busques el versículo pero escuchá que el Señor va a utilizar la misma palabra que llega en Hebreos capítulo 13 verso 5 dice así la promesa del Señor escuchá Hebreos capítulo 13 verso 5 creo que lo ente bien sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque el Señor dijo escuchá no te desampararé ni te dejaré ¿sabés cuál es la palabra griega que se repite en 2 Timoteo 4 17 como estuvo en Hebreos 13 5 la palabra es desampararé el Señor prometiendo y diciendo no te desampararé fijate que el apóstol Pablo va a usar esa misma palabra griega dos veces en 2 Timoteo 4 dice el verso 9 perdón 10 porque además me ha desamparado verso 16 sino que todos me desampararon ¿sabés qué? es lo que no tenemos que olvidar que más allá de que todo el mundo nos deje el Señor está ahí a nuestro lado yo quiero decirte algo hermano hermano hace frío ¿no? nos estamos como gelando ¿viste que sentís que las manos se van poniendo duras? cuando ves que te ponen azules para mover los labios hacia algo pero qué importante que en esta mañana tan fría puedas escuchar que el Señor nunca se va a ir de tu lado pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza yo quiero decirte algo porque sé que hay veces que las heridas del corazón parece que destruyen la vida el Señor está a tu lado y te da fuerza el apóstol está a punto de morir y dice mirá a mí me han fallado tanto pero yo quiero decir algo antes de partir el Señor estuvo a mi lado y no lo voy a olvidar porque sería una injusticia para con él porque su gracia nos permite avanzar y yo vuelvo a decirte antes de avanzar y terminar con el mensaje de esta mañana yo espero que no perdamos el temor ante la palabra temor esto no es un momento más un lugar más una charla más pero no por aquel que esté aquí adelante porque es la voz de Dios transformando la vida cambiando el corazón llevándonos de lo que somos a lo que Él puede hacer en la vida el día que esto se transforme en una religión o en reuniones o en simples situaciones donde debamos cumplir estaremos perdidos yo espero que nunca te olvides que el Señor está a tu lado y en la fuerza y Él da esa gracia para que las heridas del corazón sean sanadas hermanos abajo soy tan rápido dejamos al apóstol Pablo y Samuel a Timoteo en días ajenas y nos mudamos a Hechos capítulo 3 ¿sabes por qué necesitamos? me corrijo ¿sabes por qué necesito leer Hechos capítulo 3? porque a veces tenemos esta tendencia tan nuestra de querer ser la víctima de la película decide cuántas veces te ha pasado de soñarla a veces tengo miedo de decir cosas de que la gente de la vida nunca me pasó pero voy a decir igual decime cuántas veces te ha pasado de soñar o de tener yo lo recuerdo mucho siendo chico mis padres retándome y yo considerando que era injusto yo siempre con esta cuestión es injusto ya les va a pasar a mis padres que yo me voy a ir y me voy a quedar ciego voy a estar tirado al costado del camino y me van a ver y se van a arrepentir de lo que hicieron no quiero preguntar me da miedo preguntar ¿qué pasó? ¿qué deseo tenemos de ser las víctimas de la película no, por favor compadécete de mí porque nos gustaría que en ese momento piense un hermano o una hermana que tome instrumentos de cuerda venga alguien a tocar un cheno o un violín y todos lloren y acudan no es así la vida no es así la vida hay heridas ajenas al corazón pero muchas veces tu corazón y el mío está herido por heridas propias porque vos y yo con nuestro pecado dañamos nuestro corazón voy a decirlo nuevamente hermanos el porcentaje es muchísimo mayor a aquello que otros nos hacen hay una carga la responsabilidad mucho mayor en las heridas de nuestro corazón en nuestro propio pecado en nuestra infidelidad en nuestra falla en nuestras malas decisiones en nuestra rebelión contra Dios y lo interesante y lo bendito es que el Señor está dispuesto a sanar las heridas que otros han hecho en nuestro corazón pero el Señor está pronto está dispuesto a sanar y bendecir y hacer nuevos corazones que han sido lastimados y heridos por propia responsabilidad por propio pecado por eso antes utilizamos como ejemplo a Pablo en Hechos capítulo 3 utilizaremos algo acerca de Pedro dice Hechos capítulo 3 verso 11 antes de leer Hechos 3 vos tenés que recordar que Pedro fue aquel que casi casi podríamos decir que fue el líder de los doce tantas veces hemos hablado de Pedro tantas veces has escuchado de Pedro en este púlpito muchas veces diferentes hermanos mencionan este concepto de Pedro yo tantas veces lo he usado como comentario ustedes me han escuchado por años decir este concepto que Pedro pareciera que tuviera o hubiera tenido una nacionalidad distinta a la que la gente cree ¿no? tantas veces hemos dicho que Pedro ¿qué era? argentino el que hablaba el que hablaba de más el que se creía más que los demás el que le dijo al Señor yo no te dejaré y aunque todos estos se escandalizan de vos yo voy a morir con vos y luego vino no una no dos sino tres veces la negación vos te acordás Pedro antes que el gallo cante me vas a negar tres veces y ese mismo hombre que luego se va a encontrar con el Señor resucitado en la playa en Juan capítulo 21 es aquel que va a hablar en Hechos capítulo 3 por eso necesito que prestes atención verso 11 y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado todo el pueblo catónito concurrió a ellos al fórtico que se llamaba de Salomón viendo esto Pedro respondió al pueblo varones israelitas ¿por qué es maravillante esto? ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho enter a este? el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle libertad mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se odiese una misera y matasteis al autor de la vida quien Dios ha resucitado de los muertos de lo cual nosotros somos testigos y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre y la fe es por él ha dado a este completa sanidad en la presencia de todos vosotros dice el verso 19 así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio hermanos voy a ser mucho más breve pero si abrís tu boletín en la parte derecha dice heridas propias si hay alguien que es un claro ejemplo de la gracia de Dios sanando un corazón que ha sido destrozado por el propio pecado ese es Pedro un Pedro que se va a levantar en Hechos capítulo 3 y se va a levantar en los primeros nueve capítulos de Hechos como un líder como una columna evaluante de la iglesia como un predicador como un hombre al cual Dios va a usar tu poder y la pregunta es ¿cómo puede ser que aquel que le negó tanto sea este mismo hombre? la gracia de Dios por eso ante las heridas de otros no etiquetes no lleves la cuenta no olvides ante las heridas propias primer concepto verso 12 dice varones israelitas ¿por qué os maravilláis de esto? ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho en la vida? yo quiero antes de decir el primer concepto hacer una resana breve Pedro y Juan van a entrar al templo en la puerta del templo hay un hombre un paralítico de nacimiento que está pidiendo licorna Pedro lo mira y le dice no tengo plata ni oro yo sé que esta es la versión reina de la sesenta ¿sabéis que le estaba diciendo Pedro? no tengo un mago pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y el cojo se para y se pone a saltar eso dice la escritura y los abraza y entra al templo con ellos todo el pueblo esto ¿sabéis que hace? se juntan todos ahora no sé si entendéis voy en una purita concurrencia somos un gran grupo dicen que se junta todo el pueblo escuchando viendo el milagro y atentos a lo que Pedro está por decir el mismo Pedro que le dijo el Señor cuando todos estos se escandalizan de vos yo no el mismo Pedro que le dijo el Señor yo soy el líder de los doce el mismo Pedro es el que va a decir en el verso doce ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? como si todo vuestro poder en piedad hubiésemos hecho el de la este ¿sabéis que lo primero que el médico perfecto produce en el corazón cuando él sana estas heridas que nosotros mismos nos hemos hecho él nos ayuda a recordar quiénes somos yo quiero decirte algo ¿sabéis quién sos vos? ¿sabéis quién soy yo? y a vos ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? como si por nuestro poder no piedad hubiésemos hecho a la de este yo sé que la reina valera nos lleva me encanta no la voy a dejar nunca creo he intentado pero no puedo este me atrae la reina valera a la sesenta quizás es porque ha sido la versión con la que he sido criada pero a veces nos queda lejos ¿sabéis que está diciendo Pedro? muchachos ¿qué se piensa que somos nosotros? ¿sabéis quiénes somos nosotros? nadie y dice allí en el verso 13 el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo Jesús y lo dejo ahí porque no me quiero adelantar Dios está diciendo nosotros no somos nadie esto se trata de Dios y vos decís Nacho ¿qué tiene que ver esto? con que el Señor sale de la serie tiene mucho que ver ¿sabéis qué hace Satanás? escuchá vos y yo pecamos ¿has pecado? voy a preguntar de nuevo ¿has pecado? ¿has pecado en el último año? ¿has pecado en el último mes? ¿en la última semana? ¿en el último día? aquellos que no han respondido o se han perdido o por ahí no se han entendido todavía la verdad de Dios todos somos pecado ¿sabéis cuánto hemos pecado? siempre ¿sabéis cuánto hemos pecado muchas veces? pero Satanás es así nosotros pecamos nuestro corazón es lastimado como lo fue el de Pedro al llegar tres veces al Señor ¿y sabéis qué hace el enemigo? te hace creer que vos sos la víctima y que entonces en vez de haber sido una palabra medio difícil voy a usar ahora en vez de haber sido el victimario sos la víctima entonces a vos te tienes que cuidar a vos te tienes que amar a vos te tienes que consolar y te tienes que hacer lo que hace el abuelo lo que hace el abuelo cuando viene el nene llorando porque el papá o el hermano disciplinó ¿viste? el hermanito agarró la máquina de cortarse la barba del papá y le cortó la mitad del pelo y le cortó la hermanita metió al gato en el microondas entonces los padres lo disciplinaron voy a decir algo olvidado padres de niños pequeños los padres lo disciplinaron no le hablaron el niño de tres años ¿qué te parece Joaquincito? espero que no haya dibujo Joaquincito ¿estuvo bien que le cortes la mitad del pelo a tu hermana? ¿y metas el gato en el lavarropas? entonces los padres lo disciplinan y el nene viene llorando y el abuelo con respeto porque no soy abuelo pero lo voy a hacer y él dice no mi amorcito no necesito nada vení mamá y papá son malos abuelo son un ejemplo olvídese de ese ejemplo ¿sabés quién hace ese truco? perverso Satanás no estoy diciendo con esto que el abuelo o la abuela era solo un ejemplo tengo que aclararlo porque si no voy a ser apedreada aclarar a abuelos y abuelas era solo un ejemplo vos y yo pescamos como Pedro negamos tres veces nuestra vida se arruina se arruina y creemos que tenemos que irnos a pescar con respeto del pescador para Pedro no era como para vos que era pescar para él ir a pescar era volver a su vida antigua para él ir a pescar era entender que esa vida de la cual el Señor le había llamado para ser pescador de hombres ya no podía ser más un pescador de hombres y entonces se había ido y ¿sabés qué cree Pedro? ¿sabés qué creo yo? vos que somos las víctimas y en ese momento de engaño satánico ¿sabés quién tiene que intervenir? que siempre interviene la gracia de Cristo para mostrarnos quiénes somos para encontrarse con Pedro en aquella playa y hacerle entender que él podría volver a ser un ciego a pesar de que había pecado pero el camino es un camino de arrepentimiento y de reconocimiento por eso tenés que entender que Pedro tiene la oportunidad de su vida acaba de hacer andar a un paralítico viene todo el pueblo y el viejo Pedro ¿sabés qué hubiera dicho? ¿vieron muchachos? yo le dije que no iba a venir al Señor yo le dije que estos son que nada que ver conmigo ¿sabés por qué? porque yo soy argentino yo soy Pedro así que no lo vamos a hacer así le vamos a meter a cada uno un ticket ¡no! ¿sabés qué dice Pedro? muchachos no pongan los ojos en nosotros ¿sabés quién somos nosotros? nosotros no somos nadie ¿sabés quién hizo andar a este? el Dios de vuestro Padre ahora Isaac y Jacob porque cuando la gracia de Dios interviene en estas heridas nuestras en estas heridas por nuestro pecado volvemos a recordar quiénes somos yo quiero hacerte una invitación que a cualquier persona sin Cristo no le va a interesar pero yo espero que si tenés a Cristo te interese ¿sabés a qué nos invita Dios? Él nos invita a ser siervos Él nos invita a ser siervos y a ser canal de su gracia y cuando los milagros lleguen porque van a llegar que podamos recordar quiénes somos pero no sólo es esa la enseñanza yo necesito avanzar rápido verso 13 y 14 el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios de nuestros padres ha glorificado su hijo Jesús a quien vosotros entregasteis y yo sé que te llamó la atención pues espero que te haya llamado la atención verso 13 dice y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto por la libertad verso 14 más vosotros negasteis al santo todos veces Pedro va a usar una palabra que si había alguien que me da ganas de decirle para vos no la podés usar ¿quién era? Pedro ¿saben por qué? Pedro con toda la autoridad se va a parar una autoridad de siervos y va a decir usted es negano de ¿eh? ¿no me escuchaste? usted es negano verso 13 y verso 14 ¿saben por qué? porque cuando la gracia de Cristo trata las heridas propias de nuestro corazón en primer lugar recordamos quiénes somos en segundo lugar en segundo lugar así es somos libres de tu asalto escuchame la gracia de Cristo puede hacerte libre de tu pasado la gracia de Cristo puede hacer que Pedro se ponga en pie en Hechos capítulo 13 y diga ustedes negaron al Señor sin que su conciencia la recuerda sin que su corazón se estremezca ¿saben por qué? porque ha sido un corazón que ha sido sanado por la gracia y aquel que negó al Señor tres veces puede ponerse en pie y decir ustedes negaron a Jesús pero la Escritura no nos revela sin duda de sentir de Pedro sin sentir de aquel que ha sido perdonado porque si no el pasaje no terminaría como termina y antes de terminar necesito que me acompañes a buscar un versículo y poné algo en Hechos 3 pero necesitamos leer Hebreo capítulo 9 acompañame dale Hebreo capítulo 9 versículos 13 y 14 porque para ser libres del pasado tenemos que entender cuál es la razón Hebreo capítulo 9 versículos 13 y 14 dice la Escritura porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la reserva rociada de los inmundos santifican para la purificación de la carne ¿sabes qué está diciendo el escritor de Hebreos? está diciendo a ver si los sacrificios levíticos de la ley los usamos para purificar nuestros pecados aunque sea por un tiempo para cubrirlo dice el verso 14 cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios escucha esto limpiará vuestras conciencias de horas muertas para que silváis a Dios vivo ¿sabes por qué Pedro puede pararnos y decidir a la multitud de ustedes negar a Cristo? porque su corazón ha sido tratado con la sangre de lo único que puede no solo cubrir el pecado quitar el pecado y limpiar la conciencia de horas muertas por eso cuando pensamos en las heridas del corazón y en quien las puede sanar siempre hay un único camino es Cristo por eso admirar la vida de Pablo y pensar en este hombre que no etiquetó a las personas que no llevó una lista que no llevó la cuenta en este hombre que nunca olvidó que el Señor estuvo a su lado no es Pablo es Dios obrando en Pablo es la gracia de Cristo por eso miramos Hechos capítulo 3 y vemos a Pedro puesto en pie y siendo las que tenían la oportunidad de tomar un lugar desmedido somos solo ciegos y diciendo y utilizando una palabra que jamás podría haber utilizado negaste siendo libre del pasado pero termino con esto espero que hayan dejado algo en el capítulo 3 dice el verso 17 y 19 dice más ahora hermanos sé que por ignorancia lo habéis hecho como también cuestionó el antes leo el 18 para los santiagos dice pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas Jesucristo había de padecer verso 19 así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y el envío a Jesucristo mirá cuando el médico perfecto trata nuestro corazón de heridas ajenas él nos da la gracia para no etiquetar a otros él nos da la gracia para no llevarlo a cuenta él nos da la gracia para nunca olvidar que él está a nuestro lado pero cuando el médico perfecto trata con estas heridas mucho más comunes las heridas en el corazón por nuestro propio pecado él nos lleva a recordar quienes somos él nos lleva a ser libres de aquello que hemos hecho pero termina el verso 19 ¿sabes a qué nos lleva? él nos lleva a invitar a otros a probar a Dios dice el verso 19 arrepentidos y convertidos Pedro como aquel que ha probado algo que le ha cambiado la vida dice ¡hey! escúchenme no importa si no tengo plata ni oro no importa si este hombre ahora está sano esto es solo una excusa ¿saben para qué? para hablarle de Cristo y yo quiero decir algo que debemos corregir en nuestra mente seguramente aquí haya alguien que ha venido por primera vez o que viene hace años o hace tiempo y no tiene a Cristo yo quiero decirte que esta mañana es la invitación de parte de Dios para que te arrepientas y pongas tu fe en Cristo para que mires tu corazón lleno de pecado para que mires la cruz del calvario y entiendas que hay un solo camino una sola verdad una sola vida arrepentirte de pecado y mirar a aquel que con su sangre puede hacerte nuevo pero el concepto que hay que corregir por lo menos hay que corregir muchas veces en mi vida hay que pensar que Cristo solamente es el mensaje para que hay un nuevo que ha venido sabe que necesita la iglesia para que las heridas del corazón sean sanadas sabe que necesita la iglesia para que no haya rencores para que no haya malas miradas sabe que necesita el matrimonio para que haya libertad para que haya disfrute para que haya bendición sabe que necesita la familia para que se respire un ambiente diferente sabe que necesita este mundo esta sociedad necesita de Cristo esta sociedad cristiana necesita volver a Cristo necesita volver a abrir la palabra con temor y expectativa no con religión no con repetición humana con temor y expectativa de ver a Cristo necesita el Espíritu Santo de Dios obrando en el corazón descorriendo dedos para que aquello que escuchamos cada domingo y cada reunión se traduzca hermanos se traduzca en que la vida cambie y no es una simple acumulación de información porque no habla nada más triste que creer que la vida necesita algo parte de Cristo por eso dice el apóstol Pedro pero dice el Señor por boca de un pescador un pescador que después de tanto equivocarse y tanto pecar había entendido que era solo un pescador así que arrepentidos y convertidos no dicen para que sean cubiertos nuestros pecados dicen para que sean borrados nuestros pecados y dice la escritura para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refugiar yo no sé cómo está tu corazón ¿sabés que sé? yo sé cómo está el mío y sé que mi corazón necesita la sanidad del médico perfecto sé que mi corazón necesita el encuentro de la gracia de Dios en la persona de Cristo sé que mi corazón necesita no solo hoy pero quizás a partir de hoy disfrutar de una relación distinta con aquellos que me rodean disfrutar de una relación distinta con mi propio pecado disfrutar de una relación distinta con el Dios que me ha salvado y me ama ¿es Dios tu salvador? si la respuesta es no Él está extendiendo su mano para que te arrepientes y creas en Él si la respuesta es sí Él está extendiendo su mano para que volvamos a disfrutar de una comunión con Él de una vida con Él real que transforme nuestra vida por eso de donde estás quiero invitarte que puedas cerrar tus ojos e inclinar tu cabeza que puedas tener un tiempo personal con Dios un tiempo de intimidad un tiempo donde tu corazón piensa en la voz de Dios en lo que Él ha hablado de la vida y responde con sinceridad y con madurez quizás estés aquí y todavía no seas de Cristo o incendida de arrepentirte de todos tus pecados de darle la espalda a tu vida lejos de Dios de mirar la cruz y entender que solo Cristo puede salvar quizás en el silencio del corazón deba decir palabras sencillas tan sencillas como perdón Dios por todos mis pecados ni siquiera deben ser esas deben ser tuyas sinceras mirando la santidad de Dios y diciéndole contra ti hay pecado Dios perdón Dios me arrepiento quiero que Cristo borre limpio todo mi pecado Él sea mi salvador quizás esta sea la mañana para mirar la cruz y entender que aquel que fue levantado entre el cielo y la tierra murió derramó su sangre y resucitó y hoy vive y extiende su mano para salvarte por eso en esta mañana debo decirle porque quizás sea tu última oportunidad no lo sé perdón Dios quiero a Cristo ahora en la misma actitud de ojos cerrados y cabezas inclinadas antes de hacer una oración más yo quiero preguntar una pregunta tan íntima una pregunta tan entre vos y Dios ¿has hecho esa oración? ¿le has dicho al Señor? Señor me arrepiento perdóname quiero a Cristo si la respuesta de tu corazón es sí ¿por qué no me criticas? levantando tu mano al cielo mostrando una decisión genuina valiente personal diciéndole a Dios sí en esta mañana me arrepiento de mi pecado y quiero a Cristo hay alguien así levanta tu mano al cielo sin temores sin dudas alto tu mano al cielo que Dios te bendiga podés bajar tu mano a alguien más sí que Dios te bendiga aclaramos siempre que las manos solo muestran una oración de corazón pero queremos saludarte queremos hablarte queremos compartirte de Cristo escucharte hay alguien más que en esta mañana dice sí hoy hoy me arrepiento quiero a Cristo hoy le doy la espalda a mi pecado y pongo mi fe en aquel que muriera en la cruz del calvario para salvarme ha sido tu oración está siendo ahora tu oración levanta tu mano al cielo y decir al Señor sí yo yo quizá querido hermano sea un tiempo para vos y para mí como hijos de hablar con el Padre y de clamar para que Él sane las heridas del corazón para que Él los haga nuevos para que Él restaure relaciones para que Él sane el corazón como lo hizo en Pablo como lo hizo en Pedro como lo quiere hacer en vos Amado Padre le damos tu nombre reconocemos tu poder tu gracia la obra bendita de tu Espíritu usando tu palabra clamamos para que nunca perdamos el temor y la expectativa de escuchar tu voz y que tu gracia nos sorprenda Señor como en esta mañana lo Padre que no sea un recuerdo una anotación en un papel un versículo marcado de la Biblia que nos des la gracia de que nuestros corazones se encuentren en sanidad en Cristo Padres ámanos danos la gracia de tener relaciones unos con otros marcadas por una obra tuya de gracia que no etiquetemos a los demás que no vivamos aferrados al pasado llevando la cuenta de todo lo que nos han fallado que podamos recordar que tú estás siempre que jamás nos fallas y nos animas a amarnos unos a otros pero en nuestro Dios clamamos pidiendo perdón por nuestro pecado porque hay tantos pecados Señor recuérdanos quienes somos ayúdanos a ser libres de nuestro pasado ayúdanos a compartir con otros de Cristo no solo con un mundo que no te conoce con una iglesia que necesita recordarlo cada día porque Padre queremos en esta mañana confesar y reconocer que hemos venido aquí a mirar a Cristo a recordar a Cristo a pensar en Él para que cada día de nuestra vida podamos recubrir a Él porque solo en Él encontraremos lo que la hay que necesitar adoramos tu nombre y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén